Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, el fin de semana se regularizó esa situación, llegó como es habitual, ¿no?, una camioneta del correo argentino con la custodia policial que ya hemos visto en todas las localidades y llegaron 300 dosis del segundo componente. Así que de esta manera se va a poder completar, ya se está completando todo lo que tiene que ver con vacunación para el personal de salud de Dolores, ¿no? Así que eso se realiza en el Hospital Municipal de San Roque y ya habían quedado poquitas de las segundas dosis, solamente 10, o sea que vino muy bien y muy oportuna esta segunda entrega del segundo componente entonces de la vacuna rusa para poder completar así toda la vacunación del personal de salud, tanto de instituciones públicas como privadas de la ciudad. Mientras tanto, por supuesto, se sigue acondicionando la escuela ENED, que es el edificio elegido para cuando comience la vacunación ya más masiva a personas mayores de 60 años y a personas de riesgo. También durante el fin de semana, personal de EVEA, que es la empresa que suministra la energía eléctrica en la ciudad, estuvo realizando la colocación de baterías de alguna manera también para asegurarse el suministro de energía en esta escuela, que va a ser la sede de vacunación para las personas mayores de 60, docentes y personas de riesgo. Ya con estas dosis se completaría lo que era la primera instancia, según el protocolo de vacunación, ¿no?, para personal de salud, que hay muchos personales de salud, teniendo en cuenta que no lo tenemos solamente en el hospital de San Roque, en las clínicas privadas, también incluía todo lo que tiene que ver farmacéuticos, laboratorios. Entonces, con estas ya estaría completa, más o menos la cantidad de dosis, que fueron en total cerca de 500, digamos, alcanzaron para completar al personal de salud. Así que, bueno, ahora ya se esperan otras entregas en las cuales se empezará a vacunar a docentes o a personas mayores de 60, personas de riesgo, como también lo indica el protocolo de vacunación, ¿no? Somos Radio Noticias.